¿Qué se hace los días previos, en tu caso, para cuidar la voz, Débora? Y tengo que, debería descansar mucho, eso sí, estoy tratando de hacer, porque es como, digamos, los ensayos son bastante estresantes en cuanto a que vas todos los días y estás muy agotado, ¿no? Y la voz acusa recibo. Pero después, bueno, yo hago mis ejercicios y trato de estar tranquila, de dormir bien, normal. Esto pasa de show a show, pero este da la sensación de que va a ser récord en todo sentido. Yo creo eso sí también, sí, sí, porque hay como una especie de idea de que puede ser el último, cosa que no creo que sea para nada. Me parece que tenemos indio para mucho rato. Pero bueno, hay como una cosa así, ¿viste? De no perdérselo por lo posible. Así que yo creo que va a ir más gente que la que ya de por sí va. Y también el tema de la cercanía con Buenos Aires es importante también, ¿no? Es como de fácil acceso. Igual viene gente de toda parte del país, por supuesto, como siempre, ¿no? Pero sí, yo creo que va a haber muchísima gente y que va a ser muy especial. Los preparativos han sido intensos y lindos. La banda está sonando de puta madre, así que bueno. Y el indio está bárbaro, está muy contento. Yo creo que va a ser muy especial. Indio, vos decías que está muy contento. Tenemos entendido que se ha arrimado incluso según las rutinas cada vez que ustedes ensayan, que primero la banda empieza sola y el indio aparece en las últimas X semanas. Hablás de un indio que como capitán de equipo, como la estrella, directamente le transmite a ustedes que va a ser especial para él y ese contagio que llegue a ustedes. No, 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 no creo. Bueno, primero tengo que aclararte que él está ensayando con nosotros desde el primer día. No está todos los días, pero desde el primer día está. Es decir, no es que empezamos solos. Antes podía ser así, pero ahora no. Hace ya varios shows que, digamos, al revés, empezamos con él al principio, las voces y todo eso, todo el tema. Y después se arma con toda la banda, pero bien, bien, muy intenso todo. Y él, digamos, yo es algo que siento yo personalmente. No es que lo haya dicho especialmente, pero yo lo veo que él está contento, que está entusiasmado, ¿no? Y que disfruta, digamos, de esto. Así que es como, es un feeling mío, ¿no? Pero es como que se le nota. Así que, bueno, a mí me alegra muchísimo eso. De hecho, lo ha dicho en el último Tandil, ¿no? Va a ser difícil que me bajan de los escenarios. Y creo que... Claro, por eso. Esa premisa. Yo te digo, Cholo, él está a full y, aparte, súper recontraactivo, como siempre, haciéndote todo, ¿no? Su disco, ultimando detalles del disco que sale en breve, escribiendo un libro, hace esos dibujos y sus cosas también. O sea, está todo el tiempo haciendo temas nuevos. No para. Débora. Muy, muy creativo en todo. El último show de Tandil tuvo algunas particularidades, por ejemplo, la inclusión de Axel Lang en los teclados y de Manuel Saenz en las guitarras acústicas. Ellos dos van a... Sí, que también vienen. Claro, van a continuar en la banda. Me estuve ahí chusmeando por ahí que Ema, por ejemplo, va a hacer coros también en esta vez. Te va a robar ahí protagonismo, Ema, ¿eh? Sí, sí. Ema está full con los coros también, sí. Ajá. No, pero, digamos, la particularidad del show de Tandil había sido que no había estado Pablos Baraglia. No había estado Pablito, pero está ahora. Y ahora Pablito va a estar. ¿Cómo es ese regreso para ustedes también? Sé que lo quieren y mucho. Él había faltado por una relación personal. Sí, nosotros Pablito lo extrañamos muchísimo el show pasado, así que esta vez con Tuti ahí, una felicidad total que esté de nuevo. Sí, bárbaro. Bueno, te digo que la banda está sonando increíble, mortal. Así que yo creo que va a estar divina esta misa. Vos hablabas del feeling personal con el indio. ¿Será generacional? Digo, vos no tenés la edad del indio, obviamente, pero sos la menos chiquita de toda la banda que tiene gafas. Sí, está más vieja, decilo claro. Está bien. Vos sos la más cercana en edad al indio. Después de vieja es otra cosa, como vos decís. Siempre nos reímos cuando dicen que el indio está viejo. El indio está escribiendo, dibujando, pelando otro disco. El indio está bárbaro. Y va a jugar. Bueno, ¿será generacional tu feeling con el indio? No sé, porque yo te digo, yo, yo, no sé, yo lo conocí a él cuando con la Black & Blues fuimos a cantar con los redonditos y yo no sabía, viste, no sabía de la magnitud de lo que significaban los redondos para la gente acá. No tenía ni idea, yo no conocía todo eso. Entonces, lo he ido conociendo con los años, digamos. O sea, que esto ha sido, no sé si tiene que ver con la cuestión generacional o qué, pero bueno, claramente hay un, como decirte, algo que se retroalimenta con tanto tiempo, que trabajamos juntos, que nos conocemos. Así que es, este, una, una, ¿cómo te digo? No sé, una bella amistad musical, digamos, o artística. Puede ser que el feeling también esté acrecentado por la voz. Vos le viste curtir la voz al indio hace un montón de tiempo y he dicho, o sea, a ver, ¿quién es más pulenta cantando? Débora Dixon, obviamente, y el indio te debe escuchar muchísimo. Sí, el indio sí, el indio no se pierde nada, te escucha tonto. No, además debe querer aprender, como es una esponja, debe querer aprender de hoy y le debes tirar un par de piques, me imagino, quizás esa relación. No, 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 él tiene su estilo, su, su, no, yo no creo que pase por ahí. Él tiene su estilo muy, muy particular y tiene una voz increíble y un registro enorme, o sea, el indio tiene una voz muy linda, o sea, a ti canta bárbara en el sentido de que también tiene muchos graves, muchos agudos, viste, o sea, no es una voz común, digamos. Tiene un registro muy amplio, un timbre hermoso, una expresividad, o sea, yo creo que no tiene nada que aprender de mí, ni muchísimo menos, no creo que pase por ahí. Sí, sí, sé que le gusta lo que yo hago por el estilo que tengo y eso le gusta y lo ve, digamos, a ver, como que puede combinar bien con todo lo que él hace o que es lo que ha pasado, digamos. Así que, está bueno. Otra vez en el diario, cuando fue el cumpleaños del indio, me atreví a hacer una nota del tipo, la voz de Solari a través de los años. De aquel aullido tronador del ochentipico, noventipico, el indio en los huracanes, en Racing, arrasando todo, a esta voz como que uno la disfruta más, por lo menos en mi caso, en las canciones más sentidas, en pabellón. ¿Puede haber algo de eso? ¿Vos cómo viste todo este pasaje de la voz del indio? Pero, yo no sé si tiene que ver con la voz. Digo, a través de su edad, ¿no? Y de su juventud y quizás, por eso digo, arrollar en los noventa, en los primeros dos mil, y ahora quizás lucirse en los temas más sentidos, más casi hablados. Por ahí es muy personal lo que digo. Sí, pero son, bueno, cada uno lo siente, ¿no? De alguna forma. Yo lo que veo es como que él, a ver, explota todas las posibilidades, ¿me entiendes? Es como que incursiona en cosas diferentes, ¿no? O sea, no cantar siempre lo mismo o de la misma manera, lo cual a mí me encanta porque yo trato de hacer lo mismo, en el sentido, viste, uno puede ser más, no sé, más fuerte, más suave, más dulce, más, qué sé yo. Es una como producir, digamos, ¿no? Diferencias entre tema y tema, entre estilos o cómo vas evolucionando, cómo también vas cambiando, a lo mejor, ¿no? De concepto de lo que querés hacer o lo que querés mostrar en tal o cual disco. Ahí yo veo momentos, cosas diferentes que se van presentando, ¿no? Tanto a nivel musical como a nivel de la voz. Entonces me parece que pasa más por ese lado, porque, digamos, él tiene polenta, potencia y todo eso, le sobra, digamos, como... Obviamente uno, todos evolucionamos y la voz también, pero madura, ¿no? Como todo, pero se asienta, se asenta, no sé cómo decirlo. Pero no pierde ni ese brillo, ni esa tesitura, ni nada de eso que siempre tuvo.